lady lady en verdad que no es de la planta, yo nunca la he visto ahí me saco lady es de la planta me saco nosotros estábamos chambeando dos cafés voy a preparar la teacher welcome teacher ni uno miren, ay no detesto que eso me pase fíjense que me pasó la vez pasada bueno, pero no con ustedes y ahora me va a quedar partida la clase y yo detesto, detesto que eso me pase, pero no sé por qué pasó, la verdad ay no, mira don't worry take it easy teacher tómese su tiempo, tranquila no, yo no, es que no me gusta que me quede la planta haciendo un niño bien feo no, todo va a estar bien se envía presentaciones tarde teacher y se sale de la clase para acabar de rematar no había hablado Francisco pero solo para tirar la piedra mire Francisco no, pero fíjense niños vaya, muy bien, ahora sí vea miren, fíjense que compartir es que se traba ya vi ya vi va, entonces voy a seguir con mi diapositiva les quería enseñar algo diferente pero no vea porque no voy a hacer que me saque de aquí niños y ahora la clase en tres partes por Dios, no, tampoco vaya lo que yo estaba diciendo antes que me sacara era lo siguiente déjenme que revise la plataforma Francisco y me voy a decir mentiras, mentiras, mentiras no soy así vaya lo que le quería decir es cómo identificar how to identify the distance of the object o sea cómo identificar aquella distancia ¿verdad? del object ok por ejemplo es decir ah, sí la distancia del objeto ¿verdad? cómo o sea qué tan qué tan estoy así ¿verdad? qué tan lejos estoy del objeto y cómo voy a identificar por ejemplo cuando usted dice aquella mujer o esa mujer o sea esa mujer pero está cerca de mí esa mujer o está lejos entonces si yo digo esa mujer es porque determinadamente estoy hablando de una distancia lejos ¿verdad? entonces usted pero si yo digo esta mujer o sea esta mujer me va empujando o sea ¿por qué? ¿a dónde está esta mujer? alguien ha puesto un chat pero esa carga no no sí Jenny tiene problemas con la conexión dice que está lloviendo fuerte ah pues quizás por eso me sacó porque cuando yo compartí lo mismo me pasó no pero aquí no hay señales de que está lloviendo no sé ella dice dice que tiene muchas ganas de participar pero no puede porque está lloviendo fuerte dice vaya bueno gracias ay sí Jenny bueno Jenny ahí hace esa conectadita sí no la saca porque la teacher la sacó qué desorden eso de andar sacando la teacher y mira llevaba tan bonita mis clases yo y justo me pasa eso bueno creo que me pasó porque ahora que yo quería enseñarles algo extra verdad porque era algo o sea no es exceso que lo que hacemos es como que le damos un poquito de oxígeno al cerebro para pensar más pero justamente me pasa y no niños qué terrible odio que me pase eso muy bien bueno entonces vamos a identificar the distance ok mire qué bonito este ejercicio and when I see that exercise cuando uy no me cambia no me cambia ahí está bueno lo voy a hacer que se toque en la parte del cuerpo como digo this is my hand toquese su cabeza como me dice muéstrame this is my hand show me escuchando cortado no me escuchan cortado yo sí la escucho a veces cortada pero creo que es mi señal también que yo los escucho cortados pero a veces ahorita cerramos la clase ya te echaron mucho esa es una manifestación muy bien bueno yo los tengo haciendo el ejercicio pues con la cabeza no sé por qué se han quitado a francisco no lo veo con las manos en la cabeza francisco number one this is my hand ok solo se sobe el pelo la cabeza la cabeza es toda con todo y pelo ok those are my ears estoy traumada these are my ears cuáles son sus ears a ver ears todos los estoy viendo michelle alfred ay jaime jocelyn jure mire jenny bien tranquila no se toca las orejas le vamos a bajar un punto jajajajaj ahí sí ya volví a ver jenny sus ears ears tóquese sus ears jenny cuáles son sus ears jenny jajajaj qué pasa jenny me escucha jenny no jenny no me escucha verdad jenny escucha en el chat porque se lo ha cortado vaya es que está lloviendo vale le vamos a perdonar eso es que le estábamos haciendo que se tocaran las orejas pero no nos escuchaba jenny muy bien y creo que no nos escucha clara donde están sus ears nos están tocando las ears no veo a julia tampoco julia sus ears y los demás que tienen cámara apagando no sé qué pasó ya están durmiendo va muy bien vamos al siguiente cuál será mom miren y yo tengo tiempo o no sí todavía 10 10 this 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 is my this is my mouth my mouth my mouth my mouth my mouth no es this no por una boca No, yo no sabía que tenía dos bocas Yo tengo dos bocas Aparte Que son mis Pero no que yo tengo dos bocas Solo tengo una Ay, miren, yo no sabía que tenía dos bocas Y se lo va a tocar o no se lo va a tocar Yes No These are my eyes These are my eyes Sin tocarlos Sin tocarlos porque A una distancia considerable Considerable Okay These are my eyes ¿Sí? Va, muy bien Es que ustedes sí me han hecho reír Nose Nose This is my nose This is my nose This is my nose Mi no sé Tu nose Tu no sé No me van a decir que tienen dos narices Solo porque le ven dos hoyos No Solo es una De acá Me dicen que tienen dos Es una Pero tiene dos hoyos Dos hoyos Bueno pues No cosas nasales Yo no soy médico Soy Okay Las has estado raras No sé cómo se lo meten Arms Vamos a ver These are my arms Arms These are my arms These are my arms Les puedo mostrar These are my arms My hands Okay ¿Cómo decimos hands? These are my hands These are my hands My hands Fingers These are my fingers ¿Y si fueran los de los pies? Feet ¿Cómo dirías? These Those Those Are my fingers Pero acá nos está señalando cuáles Las chernas Las hands These are my Okay Okay Legs 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 And These are my My legs My legs Okay And feet Those 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 are my feet Esos son mis Mis pies De los pies Mis pies De donde los va a haber Esto No Pero están a una distancia Ni modo que seamos tan chiquitos Y que los tengamos cerca No Los pies están tan lejos Lejos, lejos, lejos Vale, muy bien Bonito ejercicio Bueno, miren Mejor esto los hubiera puesto No que me saca de la clase Vale Vamos al libro Al libro es nuestro manual Okay For example Hola Michelle No, no Mira, ya le dio pena a Michelle Okay For example Usted va a poner This This That This And Those Number One Number One How could you buy something Talking about purchasing Talking about purchasing your hand Okay Esta hablando sobre compras Que tiene ¿En donde? La mano Ajá ¿Cómo sería? This Something like This 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 Number Two This With A Hill Of reports On your lap Reports Are Very Hit Those 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 Reports Those Reports They In This Capital Letters Those Reports Number Three I Have To Wear This 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 Comfortable Choose My book No teacher This Largo Permítame Sí Permítame Permítame Ahorita Ay Ay No 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 me quiere hacer caso Ya le agarró el patatú Aquellas Aquellas No Can you bring me Dice Pointing a cup On On Far Desk O sea Hasta lejos That 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 Dios mío Qué inteligente Can you bring me That Can you bring me That cup Number five About A picture Handing On a walk O sea Es una Foto que está Colcada en la pared Cría This This No That Those 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 Are Mr. Pinedas And Children Ok ¿Por qué Me dijeron That? And The last Capital Letter Teacher And The last One Thank you Francisco And The last One Gracias Francisco Because I Singular It Singular In Her Dice About Picture Handing On a walk It Is a Picture You See With My Wife And Daughter And And Diz Que This Picture This Picture This Corto Or This Largo Y Cómo Está La Distancia Corta Este Tiene Que Ser Corto Pero Pero ¿Qué Dice Picture Of My Wife And My Daughter It Is Singular Cómo Que Lo Está Señalando Cómo Que Lo Está Tocando ¿Verdad? Tiempo Ok This One Ok Guys This Is The Way That We Have To This One Vamos A Number One Read Jaime How Could You Buy Something Like This Ajá Solo Vamos A Leer Lo Otro No Number Two Michelle Those Reports Are Very Heavy Number Three Jaime Vladimir I Had To Wear This Comfortable Shoes I Bought Number Four Francisco Can You Bring Me That Caps I Left In Anna's Desk And The Last One Read Jenny Ahora Si Jenny No 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 But Judy 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 Those Are Mr. Pineda Children And The Last One Clara In This Just Just Can 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 And Cool Eso Ya Lo No Lo Tocamos Esta No 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 Lo No No Hola Okay Clara Thank You What Can You Do Podría Hacer What Can You Do Guys Can Can Could I Can Dance I Can Talk In English I Can Talk In Spanish I Can I Can Speak English I Can Ride A Bike When Could You When Could You Que Podemos Preguntar Con Call When Could You Read Podemos Poner Visit A Book Ya la había puesto Gracias Gracias Por la idea When Could You Read A book Cuando Podrías Leer Le puse Le puse Punto Pero no Es Way Shomar Y Ella lo Tiene Se Lo Tiene Ok Where Can You Where Can You Open Donde Donde Puedes Hablar Where Can You Go Wait For Me Wait I And Me Y El Question Uy Ahí Viene Un Tractor Aporten Mena Por favor Niñas Que Viene Un Tractor Ok How Could You Do Como Podrías How Could You Do The homework Podría ser Homework Me 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 Comí La R Muy Bien Y Vamos Con La Siguiente Who Can You Who Can You Call A A Quién Puedes Llamar During the class A Nadie During the class A nadie No le puede Llamar a nadie En clases Ok A menos que sea Una emergency Mentira No me Creen Ok What Could You Do Why Could You Do Ay no 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 Vamos A Cambiar Why Could You Could You See ¿Por qué Podrías Ver A tu mamá Because I love her Porque la amo Así que la voy a ver O porque la puede visitar Why could you visit your mom Lo que usted quiera Aquí solo Sorry Tiene que tener en cuenta El verbo ¿Verdad? Que va después El you A ver Do Read Wait Do Call See Clear Very clear Y vamos Vamos con lo último Permítame Aquí está Uy No le digo Pues no hace caso Se me va a ir un sol Los niños Ahí está Vamos No hombre Para abajo voy Ahí está T-shirt tan especial Vaya Ahí está Process And understand Customer opinions About products And services They receive And number one Says As a partner Why The customer calls And how can you help them So write a list Of ideas También tenemos Listen to your teacher And read the words And repeat What do the customers And companies Representatives do ¿Qué cree usted que hace el cliente? Vamos a discutir acá Customer ¿Cree usted que el customer Explain? Complain Understand Pick up the phone Help Request information Get price Provides once Information Assist by Call and receive ¿Qué cree que hace el customer? ¿El cliente será que Hace compras Da información Request information Pregunta sobre información ¿Qué hace? Request information ¿Para quién es? Customer 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 Muy bien Pick up the phone ¿Para quién es? Company Representative ¿O para customer? Vaya vamos en orden Number one Customer Customer O company Representative Company Represent Company Vamos a ponerle CR CR Muy bien Number one Aquí la barribita Number two Anderson Entender ¿A quién le toca entender? ¿Al customer O al company Representative? Customer Company Representative Company Representative Excelente Usted tiene que entender Al cliente Aunque le salga Medio crazy Explain ¿Quién cree Que le explain? ¿Quién cree Que explica? ¿El customer O el company Representative? Company Representative Company Representative Complain ¿Quién cree Que se queja? Complain ¿Perdón? Por ahí ¿Un problema? Podría ser ambos Si usted está explicando Pero a menos Que usted tenga Un problema O sea Que usted diga Ah voy a explicar Lo que me pasó Con este objeto Con eso que compré Help ¿Quién cree que ayuda? ¿El customer O el company Representative? Company Representative Company Company Request Information ¿Quién es Request Information? Company Representa ¿Qué son Request Information? Contestar Información Requerir Información Pero ¿Quién lo hace? El company Porque él es el que pregunta ¿Ve? Customer 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 Ok Ahí me quedó No Ok ¿Quién obtiene el precio? Customer Customer ¿Quién provides WAMS? ¿Quién le da? ¿Quién le da? Algo Company Company Representa ¿Quién es Asist? ¿Quién es Asist? O sea ¿Quién asiste? ¿El customer O el company Representative? Compra ¿Quién compra? Representa Customer Customer ¿Quién llama? Customer Customer Ay no me quedo ahí Miren Customer Muy bien ¿Y quién recibe? Customer Company No Customer 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 El customer Es el que más recibe Muy bien Acá tenemos eso Vamos al último ejercicio Ya casi nos vamos Y acá tenemos What do you customer Call for? ¿Por qué cree usted Que ya The last That you have Cliente It's a moment Un mes Dos meses ¿Verdad? Well guys This is our It was our Class So thank you very much So join us to my class And remember Work on your platform Don't forget Tomorrow Join us to my class Y por favor Trabaje plataforma De acuerdo al contenido Que vayamos viendo No se adelante No se quede No 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 se adelante Porque van a haber vacíos Que no lo va a poder Realizar Si usted cree que domina Mucho el inglés Pues adelante Pero pues También vea Tenemos que atendernos Ok ¿Qué aprendimos ahora Chicos? Y con esto cerramos What did you learn from today? ¿Qué aprendió ahora? Teacher I learned about How to pronounce This and this Aprendí a pronunciar This corto Y this largo Teacher Y ahora sí me salió What did you learn? ¿Qué aprendió? Nada aprendió No nos vamos Hasta que no me diga ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? Nadie aprendió nada Uy, qué terrible eso ¿Qué aprendieron niños? Technos Demonstrative Ajá Muy bien Excelente Bueno Ahí haga usted Su pequeño análisis De lo que ha aprendido ¿Verdad? Ya le enseñamos a Michelle Those and this Vean los plurals Las diferentes distancias Ok, guys I know that you are tired Have a beautiful night Take care Try to rest And have a Beautiful night Bye, bye See you tomorrow Take care Bye, see you tomorrow See you See you Tomorrow See you Bye, bye